Vamos a utilizar la librería de Coil, que es la librería habitual que se utiliza en Jetpack Compose y que desde hace un tiempo tiene soporte para Compose Multiplatform. La versión que tiene este soporte es la 300, que en el momento de grabar este vídeo está en Alpha 06. Por tanto, es posible que todavía reciba algunos cambios antes de lanzarse a la beta. Pero en cualquier caso, ya es completamente funcional y te voy a enseñar cómo usarla. Para ello, nos vamos al List Versions Tommel y tenemos que añadir por un lado la librería de Coil, que hemos dicho que vamos a usar la versión 300, Alpha 06. Y por otro lado, para realizar esta carga, Coil va a utilizar como cliente Cator, que es exactamente el mismo cliente que vamos a utilizar luego para hacer las peticiones en red. Así que nos viene genial añadirlo ya. Vamos a añadir la versión 2.3.11 de Cator, aunque ya hay una beta de la versión 3, así que no tardaremos mucho en verla. Las librerías que vamos a necesitar son las siguientes. Por un lado, Coil para Compose, que sería GROUP igual a IocoilKT. Es prácticamente esto que me está recomendando aquí, solo que la versión de Coil 3 la encontramos bajo IocoilKT.coil3. Y el nombre sería Coil Compose, la versión Coil. Como te comentaba, a diferencia de Android, que ya utiliza un cliente concreto por detrás, en Coil necesitamos definir el cliente que vamos a usar para cargar las imágenes. Y en este caso vamos a utilizar Coil Network Cator, que sería esta, IocoilKT Coil3, Coil Network Cator y la referencia Coil. Después hemos dicho que necesitamos el cliente de Cator. Para ello añadimos el cliente de Cator Core, que es la librería principal de Cator, donde tiene la funcionalidad básica. Y luego Cator funciona con distintos motores en función de la plataforma en la que se ejecute. Por tanto, tenemos que añadir el cliente para Android y el cliente para iOS. El cliente para Android utiliza OKHTTP, así que vamos a añadir Cator Client OKHTTP. Aquí lo tenemos. Y el de iOS, que sería el cliente Darwin, Cator Client Darwin. Y utilizaríamos el Cator Client iOS. Si estuviéramos haciendo Compose para escritorio, también podríamos utilizar OKHTTP. Y en Compose para web, necesitamos utilizar la versión 3.0.0, que es la única que soporta WebAssembly. Y hay que utilizar un cliente diferente. Luego nos vamos al build.gradle del módulo Compose App y en el Common Main añadimos tanto Coil como Cator. Primero vamos a hacer una sincronización para tener las dependencias que acabamos de definir en el Tommel ya disponibles. Y haríamos Implementation, Lips Coil Compose y la de Cator, Implementation, Lips Cator Client Code. Además, también tendríamos que añadir la de Network de Cator. Finalmente, en Android añadimos el cliente de OKHTTP de Cator. Y en iOS añadiríamos el cliente, que en este caso es el de Darwin. Lo único que faltaría en cuanto a configuración, que no se nos olvide, es ir al Android Manifest y añadir el permiso de Internet. Con esto, ya podríamos irnos al Movie Item y sustituir el Box por una imagen. Para ello, utilizamos el Composable Async Image que nos da la librería. Y le añadiríamos en el Model el Movie.Poster. Al Content Description le podemos añadir, por ejemplo, el Movie.Title. Y en el Content Scale le decimos que haga un Crop, por si no cabe entero, que recorte la parte que sobre. Finalmente, añadiríamos el Modifier, donde le decimos que ocupe todo el ancho disponible, el Asper Ratio de 2 tercios que hablamos antes y la forma que también le estábamos aplicando al Box. Ejecutamos esto. Y vemos aquí que las imágenes ya se nos están cargando correctamente. Podemos comprobar lo mismo para iOS. Y aquí podemos ver cómo también se ha cargado para iOS. Hay una parte que es opcional, que es para definir cómo queremos que se comporte el Builder por defecto, por no tener que estar repitiendo el Builder en cada uno de los Async Image. Para hacerlo, nos podemos venir aquí y decirle Set Singleton Image Loader Factory. Por aquí nos llega el contexto de la plataforma. Y aquí le decimos Image Loader.Builder. Builder. Le pasamos el contexto. Y con el punto Build se construiría. Pero además le podemos añadir configuraciones extra. Por ejemplo, si queremos que siempre haga un efecto de Crossfade cuando carga la imagen por primera vez, le podemos decir Crossfade a True. Y si queremos que también pinte en el Log, podemos decirle aquí Logger y que use el Debug Logger. Y de esa forma, si tenemos algún problema, lo podremos ver en el Log de las aplicaciones. Esto es experimental, así que tendríamos que hacer Optin para Experimental Coil API. Y nada, en principio lo único que veremos que cambiará es que ahora se hace un Crossfade cuando se cargan las imágenes la primera vez. Ahí lo tienes. Es muy sutil, pero le da un pequeño detalle extra que hace que la UI sea más fluida. Así que como ves, con Coil también es sencillísimo cargar imágenes en Compose Multiplatform. Lo configuramos una vez y lo utilizamos en todas partes.